...comentar en su momento, digo, nunca hice ni he hecho pública el oficio porque ellos contaban que tenía que ser al interior, ¿no? Precisamente pues para no que no se diera más información, pero sin ningún problema. ¿Pero no puede haber algún tipo de fuga que implicara ahí, pues a lo mejor la aparición de esta empresa de House? ¿No puede haber alguna fuga ahí? No, no, a ver, ya auditaron, ya estuvo bueno, tantas especulaciones. Si es una auditoría integral, yo la solicité, ¿sí? Lo mismo solicité, la auditoría es integral, pues ahí están los resultados de la auditoría, está ya en un tema de carácter técnico, afortunadamente ya no político, ¿sí? Y bueno, pues lo que haya ahí va a resultar y punto, ¿no? Yo creo que ya dejemos que trabajen las empresas, dejemos que generen empleos y pues ya basta de especulaciones.